Ayer me puse a recordar lo que tenía que pasar Vendiendo helados comencé, miren ahora me superé Pues voy subiendo de nivel Ahora me miran bien vestido, dicen el morro siempre subido No saben cuánto va a caer, deseo y morro le chique De escuela nunca me gustó, preferí las calles ya ni modo Del Cebeta refroé, pues ninguna clase me presenté Y me corrieron de plantel Me apasionan los gallos, siempre los parejes me ven apostando Las mujeres, otro placer, pa' los chapulines traigo con qué A pesar de lo pasado, aquí seguimos, no paramos Mis ajudas en el pecho me cuidan por donde yo ando Amigos tengo y pocos con la mano son contados Soy de la ciudad del sol, pero en Ayari fequeaba Que buena pieza viejo, échale compa Max El mundo da muchas vueltas Por eso la vida hay que disfrutar Porque cualquier día se nos va y nada nos vamos a llevar Aquí tienen a un amigo, saben por las buenas es tranquilo Cuando se quieran pasar de vivo porque soy mano de mi Siempre con la frente en alto vamos a cumplir lo soñado Con muchas piedras he trompezado Más ninguna me ha tombado Aquí sigo firme, no me rajo No me gusta hablar de más Si me tiran es por labios pues no le atoran Hay muchos envidiosos que me quieren tumbar No se animan, no traen huevo y eso les falta Gracias a mi madrecinta por todo lo que me ha dado Si me caigo me levanto, eso mi padre me ha enseñado Mi familia y mi güerita, mi tesoro más sagrado De gusto me despido y nos estamos mirando Y arriba te coala, como no Música Gracias.